Y el que tenga la lágrima honda, que empiece a llorar temprano Tantas amarguras que yo he tenido, tantos insabores que yo he sufrido He tenido que reír, queriendo llorar, y he tenido que fingir que soy feliz Pero de ahora en adelante ya no lloraré, me he propuesto cambiar mi vida y ya no sufriré No voy a llorar, no voy a sufrir, y ahora en adelante voy a ser feliz No voy a llorar, no voy a sufrir, y ahora en adelante voy a ser feliz Y cantaré, y cantaré, y cantaré, y feliz seré La 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 la, la 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 Gracias.